Yo soy Leonardo Pedro Rosato y mi primer encuentro con la empresa fue en el 2013, donde compré mi primer pausa. Con Cignioli y hermanos, la verdad que los conozco a ellos desde que nacieron, me llevo muy bien con todos, son muy amables, la atención es muy buena. Me llamo Osvaldo Bertolla, soy dueño del taller mecánico El Petino. Estoy trabajando hace ya más de 20 años con la firma Cignioli, haciéndole todo lo que es servicio de preentrega y todo tipo de servicio a los tractores Pawnee. Hay una confianza, una tranquilidad trabajando con la firma muy grande, ya es un vínculo como familiar y estamos muy conformes, muy contentos. ¡Gracias!